Hola a todos, ¿qué tal estáis guapos y guapas? Bueno, estamos aquí en un nuevo vídeo más acerca del trastorno de la personalidad narcisista y en el vídeo de hoy vamos a ver qué hace un narcisista cuando nadie le está mirando. Todo narcisista tiene ciertas actividades que lleva a cabo cuando nadie le está mirando y es que déjame decirte que los narcisistas muy en contra de lo que puedas pensar sí que son buenos en una cosa y es que son los mejores en mentir y en engañar simulando que están haciendo una cosa cuando realmente están haciendo una muy distinta. Un dato muy curioso es que hay muchas personas que dicen que los narcisistas duermen siempre con un ojo abierto vigilando que no toquen sus cosas, que no usen sus teléfonos, en su ordenador, en su correo electrónico, etc. Los narcisistas suelen consumir bastante televisión, películas sobre todo, porque las películas es algo que al final simula mucho a las relaciones. Es algo que ves puntualmente y que no tienes que seguir el hilo como puede ser en una serie. Y les gustan las películas porque pueden también sentirse muy identificados o imaginarse en la piel de aquellos protagonistas exitosos. Su mente viaja mucho desde el sofá imaginándose que son personas que son veneradas y adoradas por las masas, que son admiradas por una gran cantidad de gente. Como te digo, somos siempre más propensos a programas o a películas que quizás a series que al final implican un compromiso de tener que seguir algo todas las semanas, varios capítulos, porque ellos siempre huyen de todo lo que implique compromiso. Eso sí, hay que tenerlo claro. Siempre están viendo la televisión teniendo a mano, muy a mano, su teléfono móvil para, mientras ven las películas, van retocando fotos, van os mirando las redes sociales, en las aplicaciones de citas, tienen varias cuentas, siempre tienen el teléfono móvil a mano. Eso es algo muy característico de muchos narcisistas. Los narcisistas también pasan bastante tiempo adorando su propia imagen o reviviendo hechos pasados en los que perfeccionan la actuación que tuvieron en estos hechos. Se regocijan en recrear una y otra vez obras de teatro de la vida cotidiana en su cabeza de una forma imaginaria. Los narcisistas también se pasan horas y horas y horas delante de un espejo adorándose y fotografiándose. Se hacen cientos de fotografías hasta dar con la fotografía adecuada. Después se pasan horas eligiendo cuál es esta fotografía adecuada, la analizan al detalle, cómo tiene la ceja, cómo tiene el labio, si tienen alguna ruguita, alguna marca que corregir. Analizan cada rasgo, cada pose, cada postura que ponen, cada mirada, cada músculo, lo analizan completamente todo. Y son muy, muy dados a que les gusten y a usar las apps para retoques y filtros. Y ahora es el momento en el que me puedes decir, es que yo estuve con un narcisista, se dice que no le ha gustado nada. Sí, claro, que esto no se da en todos los casos. En el mundo hay pocas cosas que son casos universales, aplicables a todos los casos, pero son rasgos muy generales y que esto, por ejemplo, nos permite identificar a los neonarcisistas que hay actualmente en las redes sociales, sobre todo en Instagram. Los narcisistas y psicópatas, por norma general, suelen ser aves nocturnas. Es decir, son personas que viven mucho de noche, se duermen muy tarde, sobre todo en los casos en los que viven con su pareja, porque cuando su pareja duerme, es el momento idóneo para los narcisistas, para que triangulen, para que busquen nuevas víctimas, para seguir ligoteando y tonteando por redes sociales y demás. Si estás con una persona narcisista, de verdad, o sea, en este caso sí que te lo aseguro 100%, o sea, esto sí que es una verdad universal, que bien de noche, cuando tú te vayas a dormir, bien en un lugar donde está alejado de ti, como en el trabajo, o si se va a casar de sus padres, a dormir o a comer... En cualquier parte, un narcisista siempre, 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 siempre está hablando y tonteando con unos u otros, o con unas y con otras, siempre. Nunca es única o único en la vida de un narcisista. Si vives con él y, por ejemplo, habéis tenido intimidad, tú ya te quedas dormido, dormida en la cama, es muy frecuente que salgas de la habitación con la excusa de que no les apetece dormir y que les apetece ver una película a solas. Y es posible que les escuches, o incluso si vas, que veas que tiene puesta la película en la televisión, pero esto no deja de ser la excusa y la cuartada perfecta para conseguir aquello por lo que realmente se ha levantado de la cama, que es seguir utilizando el ordenador para hablar con otras personas, por videollamada, por webcam, por aplicaciones con el teléfono móvil, Instagram, Tinder, 50.000 aplicaciones que hay y es la excusa perfecta para hacerlo. También es muy frecuente que los narcisistas pasen horas y horas y horas en las redes sociales, sobre todo tipo Instagram o tipo Facebook, porque por un lado lo que hacen es stalkear nuevas cuentas para conseguir nuevos seguidores y además de seguir estando a la caza de nuevas personas a través de ese stalkeo, las peticiones de amistad, los likes, las cuentas abiertas, es la forma que tienen también de seguir manteniendo a aquellos que ya tienen con ellos historias pendientes, mediante publicaciones, con mensajes subliminales que tú no entiendes, saludándolos, teniendo conversaciones eróticos románticas a altas horas, en definitiva lo que siguen haciendo es el uso del breadcrumbing del que ya tengo un par de videos en el canal. Lo que está claro es que la bandeja de entrada de cualquier red social que tenga una persona narcisista siempre está llena de un montón de notificaciones, de likes, de peticiones de seguimiento, de gente que ha aceptado su solicitud, de videos, de conversaciones, de emoticonos, de fuegos, en fin, siempre hay para recoger todo aquello que han estado sembrando durante la noche cada vez que abren la aplicación. Mientras tú estás plácidamente durmiendo, ellos se están ingeniando para seguir teniendo una reserva de posibles nuevas fuentes de suplemento narcisista para cuando tú ya no le sirvas o no sea lo suficientemente válida y de suficiente calidad al mismo tiempo que se van nutriendo de esta atención que le van dando estas personas como fuente de suplemento secundaria. Y esto se da en el 100% de los y las psicópatas narcisistas y narcisistas porque son infieles y mentirosos por naturaleza. O sea, esto se da, es una verdad absoluta. Literal que aprovechan en exceso la época de la tecnología y de la comunicación para perfeccionar esa fachada social que se da de cara a la galería, para perfeccionar vínculos ficticios o incluso para generar situaciones que les aporten una dosis extra de ego o incluso ampliar las fuentes de combustible o suplemento narcisista desde casa sin necesidad de moverse del sofá. Y es realmente muy triste porque pensamos que nuestra pareja está viendo tranquilamente una película en el sofá mientras nosotros descansamos, algo que es completamente normal y no pasa nada. Y sin embargo, pues su mirada vidriosa está mirando imágenes desnudas, está enviando imágenes subidas de tono a otras personas e incluso consumiendo una gran cantidad de pornografía. Los narcisistas son grandes consumidores de pornografía y dejando a un lado las implicaciones éticas que cada uno podemos tener acerca de lo que es o no es la pornografía, consumir pornografía para placer de uno mismo no deja de ser... o sea, no es malo. Pero el problema es que los narcisistas no consumen pornografía para autoabastecerse de placer, sino para aprender cuál es el sexo y las técnicas sexuales que pueden enganchar y traer todas esas fantasías a la realidad de sus futuras posibles víctimas porque no lo van a llevar a cabo contigo porque a ti ya te tiene, sino a las demás. Para que tú me entiendas, el comportamiento que tienen las personas narcisistas en las redes sociales es como el del glotón que come y come y come hasta hartarse. Literalmente coquetean, tontean, calientan, intentan enganchar a otras personas hasta que literalmente estén llenos de combustible narcisista y paren. Es decir, ya me han engordado el ego lo suficiente, ya no necesito más. Cuando comienzas a vivir con la persona narcisista estas situaciones se suelen dar de forma paulatina y de forma gradual. Por ejemplo, al principio se suele ausentar una hora del sillón o de la cama dicen que se van al baño, que van a dar una vuelta es algo como más puntual, no es todos los días y después ya van aumentando la frecuencia con la que lo hacen van aumentando la duración de estos escapes virtuales. Y estas acciones tienen una doble intencionalidad porque al final el narcisista obtiene suplemento de las otras personas con las que está triangulando y hablando en las redes sociales pero por otro lado también los tiene de ti porque llega un momento en el que quizás habéis tenido una discusión se lo has recriminado y sabe que esta persona que te está dachando de loca, de insegura que tú estás en la cama dándole vueltas a ser loca es verdad que se ve una celosa, que no está haciendo nada es simplemente estar viendo una película y él sabe que tú estás en la cama dándole vueltas al asunto mientras está en el sillón enviándose fotos, nudes con otras personas y a ti te tiene volviéndote loca literalmente en la cama con esa semilla del mal que plantó en ti con esos comentarios, con esa discusión. Otra característica es que los narcisistas suelen tener una vida la verdad que culturalmente bastante vacía quitando el tipo de narcisista espiritual el resto es muy poco común que toque un libro para leerlo. La vida de un narcisista en solitario se resume en la adoración de su templo que es su cuerpo el cuidado de la imagen y el seguir alargando todo lo posible su lista de posibles víctimas para ser convertidas en fuente de combustible en un futuro. Espero que este vídeo te haya despejado un poco más las dudas sobre aquellos casos en los que sientes es que tu pareja te dice que está haciendo una cosa pero tu intuición te avisa que literalmente está haciendo otra muy 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 diferente y es que es muy distinto los celos a cuando te está avisando tu intuición. Los celos pueden estar equivocados o equivocadas pero en el caso de la intuición, cuando tu intuición te avisa de que algo no está bien es que no está bien. Bueno, puedes dejarme si quieres en la caja de comentarios aquellas cosas que con el tiempo descubriste o crees que hace el narcisista o la narcisista que tienes a tu alrededor cuando nadie lo está mirando. Y nada, sin más te invito a que te suscribas al canal que le deis like si te ha gustado, que lo compartas y sin más te mando un beso muy muy grande hasta la semana que viene.